Sí, sí, dos años y medio para ser más claro, así que ilusionado, vengo con muchas ganas, obviamente después tanta espera del transfer ya llegó, así que ya pude debutar y ahora nada más trabajar, seguir trabajando y con los minutos de lo que me dé el profe pues para ir agarrando un poco de confianza. ¿Cómo te sentiste en esos casi 25 minutos que estuviste en el campo de Arequipa? Sí, bien, me costó un poco, me costó un poco por lo que muchos meses parado sin hacer fútbol y creo que eso me costó bastante, pero como te repito, minutos del partido agarra confianza y otra vez ponerme al 100. Tú empezaste también Alianza con Potrillo y ahora que ves a jugadores jóvenes a tu costado, ¿cómo visualizas el futuro Alianza Lima? ¿Está únicamente para torneos internacionales o también para el título? Sí, Alianza, por lo que veo, por lo que he visto, yo creo que vamos a dar mucho que hablar, la idea obviamente es pelear, entrar a torneos internacionales, creo que estamos aptos para hacerlo y con respecto a los Potrillos, como se le dicen, que en algún momento también me la pusieron a mí, así que nada, creo que como uno ya de experiencia, pues aconsejarlo, llevarlo por el buen camino a todos ellos, yo creo que están haciendo las cosas bien y con sus actuaciones a lo mejor por ahí se van afuera. Metas personales, como tu delantero, ¿qué cantidad de goles crees que tú podrías llegar a tener en este campeonato? Ahora que tú estás diciendo que estás empezando poco a poco, de cero, empezando ganando minutos, por ejemplo. Soy una persona que nunca promete una cantidad de goles, así que no doy números, yo trato de siempre responder la mayor cantidad de goles que se pueda hacer, así que esperemos a fin de año o a los seis meses a ver cuántos goles hago. Bueno, vamos a ver, vamos a ver.